Aquí andamos en el otro Junker. Ahí están vaciando la gente. Saber por qué están vaciando tanto. Vaciaron y ya vaciaron bastante. Vamos a mirar dónde está el Sayan. Uy mamá, ¿encontraron? No. Allá en la esquina, en el medio, en la esquina. Dice allá, al final, dijo el señor. Chequee hacia arriba, tal vez allá arriba lo pusieron. Mande. Oh, nice. Happy Father's Day, te dijeron. Happy Father's Day. Tómaselo, yo lo controlo aquí. Ahí está. ¿Qué robó? ¿No, no? Sí. ¿Dónde, diablo? ¿Dónde está? Dijo que sí había uno, pero que estaba mero en el fondo. ¿Era cuadrado? Ajá. Estaba en el fondo. Sí. Así le dijo, aquí hay uno, dice, pero solo es uno. ¿Era un 2007, le dijo? Y le dije, hijo, ese es. No me desquina, le dijo. Tiene cuidado ahí, ahí no se puede andar. ¿Y arriba? No. ¿Sabes qué vas a poner? ¿Sabes qué vas a poner? Está guapito. Anda guapo el señor. Se lo van a robar. Aquí no miro nada. Ese muchacho los engañó entonces. Mira ya fueron a sacar aquel asiento ve. Uy. ¿Será que no se puede adaptar a ese? No. El problema es por el tipo de silenciador, o sea del escape que tiene. Tiene los cuatro enfrente. Tiene que ser el mismo carro. Para no... Ajá. Y ahí tiene el otro pedazo ve. El otro pedazo que él lleva ahí. Este es el otro ve, el que va así hacia abajo. Este es el que cubre el silenciador. Ajá, si es. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Edi mira. Edi mira. Así tiene el escape. Así tiene el escape allá de ese. No, pero este es plástico. Ajá. Pero yo le digo, el puro tubo lo tiene. Sí, sí, sí. Ajá. No, yo quiero aquí, ve. Que entra aquí. Para ponerle que trae dos tornillos. Para ponerlo para que ya no se sienta el calor. Es mejor ponerle original. Que no pasa la lámina de este lado. Vamos al otro. Vamos al otro va. Bueno, no hay nada aquí. Es que se convirtió. No encontramos nada aquí. Nada, entonces nos vamos. Si jalan el carro acá. ¿Aquiel que está ahí arriba dice él? No sé. No, él te está preguntando y si tú no sabes. ¿Y vas a qué? Si es Sian. No, él te está preguntando. No, él te está preguntando. ¿Ya, yo, Miguel? No. Te voy a tocar. No, te voy a tocar. ¡Oh! No le vale, madre. Le dieron al vidrio. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no